Hello baby tu pues yo dije hey no voy a dejar tan botado el canal hombre tengo que hacer alguno que otro videíto entonces vamos a comenzar con algo así como unos vídeos una serie de lugares a los que uno puede ir a pasear los fines de semana algunos muy conocidos otros no tanto por ejemplo hoy nos vamos a ir para uno de los pueblos que yo considero que es el más hermoso de toda antioquia jardín está más o menos a tres horas y media cuatro horas de medellín es un pueblo hermoso una cosa es que ni les quiero espolear por acá ya van a ver me voy a bañar porque los parceros ya me deben de estar esperando como cosa rara y se van a poner de mal gente entonces me voy a arreglar y comenzamos con este vídeo un día y con quien muñeco quién vas a ir al viaje pues bueno vamos a ir con la guberna y con daniel que ya los conocen de vídeos pasados como era adicional con un parcerito mío de cuando yo trabaja como desarrollador de software que se llama que se compró moticonos a desastrenar y el parcero que me envió a mí la moto cuando cuando lo hizo me metió en un grupo de whatsapp de moteros de la bmw nunca he salido a rodar con ellos hombre porque pues estaba un poquito ocupado y uno de ellos quería salir hoy así que vamos a irnos con él tengo fe tengo esperanza venga que lo vamos a hacer real está siendo un lindo día y por si hace un día malo así como hallar el hipermejado bueno bueno venga pues mi amor que la voy a calentar no estamos muy ansiosa porque estamos nos vamos de viaje mi cosita pisciosa yo mi cosita pisciosa portate bien sí los días muestras de grabar por dos es que el 15 4 que me rotan chimba 15 hueón estás como más bajito es para ser mío la moto muy alta yo tampoco como tres horitas no más yo me levanta y ya ya en este tan que no me vaya a coger la tarde que más dan y como veas papi bien o que ay en mi bro y a la mujer pues por eso no salí porque yo también si esas que tenés amigdalitis me da un dolor en el pecho pero horrible veo un poco calambre en los brazos y ya le todo parece ser un hipotec pre-infarto algo así ay marica se me da exámenes como un hijo de puta este es el primer examen que ya me dieron resultados arrojó que es una una amigdalitis no 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 es una es una es que bebe eso viene grito viene o que bebe hey el Dani hey mi es lo que seguro se dice dale presta aquí lleno es papi vamos a ver o qué vamos a ver David, paradas para rodar ¡Olé, be, motos, gonorrea! Siento la emoción ¡Se siente la emoción! ¡Quince! ¡Se joven y la demencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Es impermeable! ¡Nada, weón! ¡Es roja y en cuenta, mano! ¡Es trae el víscero y no trae ese impermeable! Bueno, cambio de planos Acabamos de ver la aplicación esta, hombre Que nos muestra el clima en tiempo real Y hacia Jardín Todo está lloviendo, todo Todo está así, entonces No vamos a poder hacer mucho que llegamos Vamos en ese momentico para Cisneros Cisneros también es un pueblo muy bonito Con unos charcos del carajo Vamos a ver qué podemos usar allá Cambio de planes Vamos para Cisneros Que en Cisneros sí está haciendo calorcito Y lo que queremos es mostrar charcos Cascadas, cositas así Entonces A Jardín de pronto me tiro entonces El otro fin de semana En compañía de Agudelo Oye, Daniel, quizás Porque Jardín sí es un pueblo que de verdad quiero mostrarles Jardín me parece que es de lo mejorcito que tiene Antioquia Pues No por debajeando los demás pueblos Pero a mí me parece que Jardín es mágico Es como un pueblo mágico Se siente una energía muy bacana Tiene un ambiente muy chimba Tiene muchas cascadas Charcos Cuevas Entonces les quedo viendo el jardín Por el momento Vamos para Cisneros Que es un lugar donde pueden ir con la familia A crear charquitos A hacer las cositas Porque están allí Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Llegamos al lugar en Cisneros Donde se encontraban los charcos Pero llegar al lugar No es tan sencillo Claro que tampoco es que sea muy difícil Aquí se los voy a mostrar ¡Suscríbete al canal! Estos son los charcos de Cisneros Según me contaron Este no era el único espacio Donde uno se podía hacer Para disfrutar de ellos Pero una subida del río Destruyó el acceso Que habían construido Para los diferentes lugares Aquí pueden montar su olla Hacer su sancocho Y meterse al río Es más Pueden hasta traer Su propia carpita Y buscar donde ponerla La carretera Está en perfectas condiciones El clima es templado Y el pueblo es muy agradable Es una buena opción Para un fin de semana O un festivo Y pues bueno Hasta aquí el video Sé que estuvo un poco corto Pero fue un viaje relámpago Recuerden que ando ahorrando Para irme de viaje Un buen tiempo Si quieres apoyar el proyecto Lo puedes hacer Donando a mi cuenta de Patreon O Paypal Que se encuentran En la descripción De este video Ve y antes de que se te olvide Acordate de dejar el like Suscribirte al canal Si es que aún no lo has hecho Y pues hasta una próxima ocasión Muchas gracias por todo Bomboncito